Una fuente informó a CDN que el esposo de la odontóloga Lida Amel de Lalane, Ramón Lalane, está siendo investigado por su asesinato. La fuente indicó que la víctima tuvo una relación de más de 20 años con el también odontólogo Ramón Lalane y que este último estaría siendo investigado por el hecho debido a que habría sido la primera persona en hallar el cuerpo sin vida de la odontóloga al percatarse vía el GPS. La fuente sostuvo que Lalane había alegado que le llamó la atención que el vehículo llevaba mucho tiempo estacionado en el lugar y que por eso se detuvo a observar lo que pasaba. Durante los interrogatorios, Lalane informó que estaba separado de su esposa, que habían intentado volver pero no lo habían materializado. Además, la Policía Nacional comunicó que la mañana de este sábado que siete personas están siendo interrogadas por la muerte de Amel, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un vehículo en el expreso quinto centenario. La muerte de esta señora odontóloga es un misterio y es más que lógico que la Policía Nacional investigue a la persona más cercana, su ex esposo. Los grandes especialistas en criminología dicen que la mayoría de esos casos son de personas muy cercanas a la víctima, aunque no digo que ese sea el caso. Hay que esperar que la Policía Nacional termine de investigar. El vocero de la uniformada Diego Pesqueira aseguró que la investigación continúa en conjunto con el Ministerio Público y que en las próximas horas podrían dar con el autor o autora del hecho. Con relación a la muerte de la odontóloga Lidia, la Policía Nacional, tan pronto ocurrió este lamentable hecho. Esto fue el pasado jueves cuando fue encontrado el cadáver dentro de esta Gipeta Touch, Durango. La Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, ha iniciado un proceso investigativo en primera línea para levantar los distintos videos de cámaras de vigilancia que están tanto en las proximidades del lugar donde fue encontrado el vehículo y dentro del cadáver en el asiento trasero con una soga de nylon rodeada en el cuello. De inmediato, nosotros y personal de lo que es el Ministerio Público, han estado dando un seguimiento continuo a la trayectoria de dicho vehículo y esperamos en las próximas horas dar con el autor o los autores de este hecho. ¿Hay personas detenidas bajo investigación? Se han entrevistado unas siete personas con relación a este caso en busca de alguna pista que nos permita ubicar y apresar al o los responsables. ¿Quiénes son esas personas, Nero? Por el momento no podemos ofrecer mayores detalles del caso. Nosotros estamos trabajando bajo la coordinación del Ministerio Público y ya en su momento, a través de la Fiscalía, ustedes podrán obtener todos estos detalles. Asimismo, el vocero de la Policía añadió que en el proceso investigativo en primera línea levantarán los videos de vigilancias y los que se encuentran en las proximidades donde ocurrió el hecho. Además, la uniformada confía en que en las próximas horas darán con los responsables del hecho. Un video que circula en las redes sociales muestra al odontólogo Ramón Lalane, esposo de la víctima. Llegar donde se encuentra el vehículo haciendo gestos de desesperación al percatarse de que la ocupante era su esposa, la médico Lida Amel Bogart de Lalane. La doctora Amel de Lalane tenía una soga atada al cuello y se encontraba en el asiento trasero del vehículo, una jeepeta Dodge Durango Blanca, placa G387712. Según el reporte policial, Lida Josefina Amel Bogart, de 45 años, la hallaron a las 11 de la noche de este jueves. La doctora Amel era doctora del centro Lalane Dental Team. Este centro fue fundado por los también odontólogos Ramón Héctor y Virginia Lalane.